Bueno, ¿arrancamos a cocinar? Vamos a arrancar a cocinar. Muy bien. A cuatro manos. A cuatro manos. Sobre todo es a cuatro manos, obviamente pensando en cocinar a dúo, que es muy lindo, y pensando en la mamá. En el domingo, por supuesto. Así que, ¿vamos a hacer masa? Exacto, qué mejor que me comés una pasta. Una pastita. Qué lindo, una pasta. Vamos a hacer garganelli esto. Lo garganelli. Pará, te propongo lo siguiente. ¿No querés que yo vaya torando la carne para el estofado? Perfecto. ¿Sabés qué vamos a hacer? Vamos a usar asado. Asado tipo banderita, que lo cortamos y lo ponemos a dorar. Y ahí arrancamos con la pasta. Dale, yo empiezo a arrancar a hacer la masa. Dale. Bueno, para hacer la masa tenemos 250 gramos de harina, tres ceros o cuatro ceros. Sí. Gracias, Juancito. 250 gramos de semolín. Está bueno usar semolín para la pasta. Sí, está bueno. Y más para este tipo de pasta, que es una pasta que tiene que tener estructura, porque si no, si queda muy blandita, se agarra a la madrita, que ahora les voy a mostrar cómo se hacen. Así que usé 250 de harina, 250 de semolín. Voy a usar cuatro yemas de huevo. ¿Cuatro yemas? Sí, sí, mi. Cuatro yemas. Somos 12 el domingo en casa. ¿Cómo calculó? Es real. Es real. Somos 12. ¿Cómo calculó para la cantidad de gente? Se calcula de pasta fresca entre 200 y 250 gramos. De pasta ya hecha, fresca. O sea que yo para un kilo de harina le voy a terminar poniendo un 50% de líquido. Perfecto. Voy a tener un kilo y medio de masa y promedio me van a salir para seis, ocho porciones, más o menos. Perfecto. Va a depender. 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 Va a depender del tipo de salsa que haga. Perfecto. Y de los comensales. Y los comensales. Bueno, sí, ahí para ocho. Bueno, con este estofado se supone que bastante nos vamos a llenar, ¿no? Por eso, pero teniendo este estofado, teniendo este estofado, para acompañar el asado, digo, la pasta con 200 gramos estamos perfectos. Bien. Entonces, repitamos, por favor. Le puse 250 de semolín, 250 de harina, que puede ser 3 o 4 ceros. Como voy a usar semolín, si es 4 ceros está perfecto. Sí. Le puse entonces las cuatro yemitas. Le voy a poner una o dos cucharaditas de cúrcuma que le va a dar color y le va a dar buen sabor. La cúrcuma tiene sabor, ¿eh? Porque mucha gente dice, no, la cúrcuma no tiene sabor a nada. Es leve, pero... Para mí levanta un montón la pasta. Le da lindo color, además. Le da color. Y esta especie la trajo Vero del norte, así que está. Ah, gracias. Le da el aroma que tiene. Está buenísimo. Como voy a usar el 50% de líquido, si ya le puse cuatro yemas, son más o menos entre 60 y 80 de líquido. Le voy a agregar el resto de agua, que sería el 180, 200 de agua. ¿Está pesado esto? Está todo pesado. Calcúrame, sí, está todo pesado. Mirá que yo tomé un traguito si un ratito... O sea, para medio kilo de harina voy a usar 250 de líquido. Puede que me lleve un poquito más porque tiene ese molín. O sea, que le puse entre 180 y 200 de agua y cuatro yemas de huevo. Perfecto, perfecto. Y empezamos. Sin sal. Yo la pasta sin sal. Compartimos, compartimos. Le podemos poner sal, pero yo prefiero no ponerle la pasta. Se está dorando la carne con el huesito. Si hay un exceso de grasa, se lo sacás. Está tomando la masa. Igual después nos va a contar cómo la masa. A ver, queremos ver la técnica de Nahuel. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pequeñísimo corte. Seguimos con más cocineros con este 4x4x4. Porque todo lo vamos a hacer a cuatro manos en el día de hoy.